Los colombianos llevan días en el asombro por la historia de Cristian Montenegro, un abogado de 27 años, quien dice estar enamorado de Natalia, su muñeca de trapo. El hombre sube fotos con su muñeca en buses del SITP, comprando verduras o celebrando el cumpleaños de sus hijos a su cuenta de Facebook. En redes sociales ha dado bastante de qué hablar, pero una internauta explicó del presunto trastorno del que sufre el joven. De acuerdo con el internauta, Cristian Montenegro sufre un trastorno llamado agalmatofilia, un trastorno que los expertos definen como una atracción o deseo sexual por objetos como estatuas, maniquíes o muñecos. Así como Montenegro, también hay otros casos en el mundo de personas que mantienen relaciones sentimentales con estos muñecos. Otro caso sería el de Senji Nakajima, un señor que en 2016 se distanció de su esposa por cuestiones laborales, por fidelidad, compró a Saori, que se convirtió en el amor de su vida, o también el caso de Yuri Tolochok, un aficio culturista ruso que en noviembre del 2020 manifestó estar enamorado de su muñeca, con quien se casó simbólicamente. A pesar de que no son tan conocidos y hay casos en el mundo como el del bogotano, que ahora está formando su familia con Natalia, su muñeca de trapo. Gracias. 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 Gracias.